¡Hola chicas! ¡Buenas tardes! ¡Hola Naomi! ¡Gracias! ¿Tú un pollo sabroso o malo? Sabroso o malo, horrible o bueno, como es el pescado Sabroso o malo, sabroso o malo, horrible o bueno, como son los tomates Son sabrosos o malos, ¿Quién prefieres el pollo o pescado? ¿Quién prefieres el pollo? Porque es sabroso ¿Qué prefieres? Las cebollas o cruzantes, porque son horribles Comemos las verduras porque son sabrosos y son muy buenas para la salud Comemos las verduras porque son sabrosos y son muy buenas para la salud Sabroso o malo, horrible o bueno, como es el pescado Sabroso o malo, sabroso o malo, horribles o buenos como son los tomates Son sabrosos o malos, ¿Quién prefieres el pollo o pescado? ¿Quién prefieres el pollo? Porque es sabroso ¿Quién prefieres las cebollas o cruzantes? ¿Quién prefieres el pollo, porque es sabroso? Porque es sabroso